El día de hoy se unido de aquellas caminatas Como no recordarla, ya la dicen En cada primavera, gracias por venir Se llena con la risa, se va a tomar la reina y se caminó El día de hoy se unido de aquellas caminatas Como no recordarla, ya la dicen En cada primavera, 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 ya la dicen El día de hoy se unido de aquellas caminatas Como no recordarla, ya la dicen En cada primavera, ya la dicen Si llega con la risa, se la ropa la reina Y ella, ella ya me olvidó Y ella, ella ya la dicen En cada primavera, ya la dicen Es sonido de aguacate